Wolves es uno de los proyectos esperados por los fans de Brad Pitt y George Clooney quienes han trabajado en otras películas tales como Ocean Eleven en la que los dos actores tuvieron un papel brillante donde todos pudimos disfrutar de su actuación pero ya ha pasado algún tiempo y todos estábamos esperando una oportunidad para verlos actuar juntos de nuevo en esta ocasión protagonizarán un thriller para Apple TV. La película se está filmando en Nueva York donde los actores han sido vistos en distintas escenas en la calle incluso una en la que Pitt persigue a otro personaje interpretado por el actor Austin Abrams intentando huir de él en ropa interior es una escena muy divertida no se conoce mucho más de la película pero lo que llama la atención es que ha aparecido una serie de fotos del set en las que se puede ver a los actores con pantalones grises, zapatos de vestir y una. Chaqueta de piel clásica, que apunta a que los personajes están conectados de muchas maneras. Esperemos que sea muy divertida y con un toque de humor que siempre ha caracterizado a los actores en este tipo de película para así poder disfrutar de un rato agradable y divertido solo o en familia por ahora no hay una fecha de estreno. Pero, por lo que dijo Clooney en su entrevista, la película llegará a las salas de cine antes de que se estrene en streaming. Clooney también expresó que Pitt es un buen amigo suyo y lo pasamos muy bien juntos y estaba ansioso por empezar a filmar con él en otro proyecto y agradece mucho esta oportunidad así los fan de ambos volverán a tener la oportunidad de ver su trabajo. Tanta fe tienen en el proyecto Clooney y Brad Pitt que incluso aceptaron que les recortaran el sueldo y además de aparecer como actores se desempeñan también como productores de la película. Según los reporteros Clooney dijo en una entrevista fue un momento emocionante porque llegó a ser una de esas extrañas guerras de ofertas que ocurren de vez en cuando, y terminó siendo bastante extrema. Además, sabemos que la película fue escrita y dirigida por John Watts, quien trabajó antes en Spider-Man.